¡Ah! ¡Acá! ¡Celujona! ¿Esta es una alpaca? Una alpaca. ¿Y por qué su pelo es más grueso así? Como que más así. ¿O es porque es adulta? ¿Ah? Ah, ya. Lo demás cuando están bajitas es porque... ¡Ah, ya! Ahora sí. Estamos rodeados de alpaquitas. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿8 clear? ¿Ya, no? ¿Ya, no? ¿Ya? Gracias por ver el video.